de solidaridad, de gran apoyo para mucha gente de Acción Nacional, para muchos militantes, para mucha gente de la comunidad en sus trabajos, en sus responsabilidades públicas que ha tenido, pero sobre todo como persona, como ser humano, se ha caracterizado algo por ser una persona solidaria con sus semejantes y yo le quiero agradecer su disposición, ella estaba atendiendo sus negocios, estaba atendiendo sus asuntos particulares y atiende el llamado que le hace Acción Nacional, como siempre manifiesta esa buena disposición de colaborar y poner su granito de arena para que Acción Nacional logre sus objetivos. Yo en especial le agradezco a Alfa. Y bueno, pues informarles que después de todos estos días en los que estuvimos inmersos, ustedes lo saben, en un ambiente hasta cierto punto de incertidumbre por la resolución del TRIFE, por la controversia con el IFE, respecto a la interpretación del artículo 219, 20 y 21 del COFIPE, finalmente el Partido de Acción Nacional cumple con la cuota de género, hizo los relevos y las sustituciones que se tenían que hacer para cumplir con este porcentaje que exige la ley. Y al día de hoy somos el partido que más mujeres presenta como candidatas a nivel nacional. Somos el partido, incluida obviamente la candidata a la presidencia de la república, somos el único partido que presenta una mujer como candidata a la presidencia de la república, somos el partido que más mujeres tiene actualmente en la Cámara Federal, en el Congreso de la Unión. Y bueno, pues con esto nos declaramos listos en Tijuana para emprender la campaña, ir a acercarnos con los electores y tratar de ganarnos su confianza para ganar el próximo 1 de julio de la elección y contribuir con la cuota que le corresponde a Tijuana y contribuir con la candidata Josefina Vázquez Mota para que sea la próxima. Claro que sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Nos da mucho gusto tener la oportunidad de estar platicando con los medios de comunicación, sobre todo para informarles de los arranques de campaña y que de manera conjuntaremos los cuatro candidatos en el caso de Tijuana y algunas actividades que haremos cada uno de nosotros. Mañana, mañana 29, por la tarde-noche ya empezarán nuestras concentraciones. En el caso de su servidor, empezaremos en el distrito 13 Mariano Matamoros, que es nuestro subcomité a partir de las 6 de la tarde donde nos concentraremos todos para distribuir todo lo que va a ser la publicidad y propaganda que vamos a pegar durante la madrugada del trenca y haremos una misa ahí para que nos ayude el patrón de arriba y aparte pues para que también se nos ayude el chamuco a todos. Vamos y hagamos una campaña obviamente noble, una campaña alegre, una campaña generosa con la gente y vamos a tener misa de petición y acción de gracias a las 10 de la noche en la parroquia del Inmaculado Corazón de María, ahí en la parroquia de La Curva, como la conocen todos los del Mariano Matamoros, ahí estaremos a las 10 de la noche con el padre Ángel López que nos va a oficiar la misa, saldremos ya a las 11, casi para iniciar a medianoche, el madruguete de pega de propaganda en las diferentes colonias y las diferentes calles. Ah, caray, arrasa como dicen, ¿verdad? No, no, eso de la Sentry y de la Ready Lane es un decir aquí de Javier, en realidad trabajaremos todos en el mismo tenor que lo está explicando Javier, acompañados por nuestro presidente municipal del Partido de Acción Nacional. A Alfa, bienvenida a esta contienda, Alfa siempre ha sido una persona que se ha distinguido por su nobleza, por su generosidad, por hacer las cosas bien y qué caray, una magnífica mujer que se suma a nosotros, junto con Ruth, que está por llegar. Pero bien, como decía Javier, iniciaremos el viernes, el día de mañana, el Comité Directivo Municipal nos, y junto con todos los candidatos decidimos que, por lo que requiere al 05 Distrito Federal Electoral, va a ser aquí en el CDM, si se me permite es, por decirlo así, el ombligo de Tijuana, y además la gente tiene que ver que en el PAN hay unidad, como lo hemos demostrado hasta ahorita. Aquí habremos de salir, en los mismos términos que nos lo comenta Javier, y pues bueno, me permito presentar al señor Sócrates y a Manduras, quien va a ser el portavoz, el quien se encargue todo de la cuestión de medios, pedirles a ustedes los medios su comprensión, pedirles su apoyo, como siempre nos lo han demostrado, y estaremos para servirles. De mi parte, hasta ahí la dejo. Y claro que también estamos preparados, estoy lista para el arranque de campaña, para hacer un trabajo propositivo, y con miras a lograr que ganemos, porque vamos por el triunfo. Quiero decirles que el inicio de campaña, nosotros estamos en banderazo de salida, pasando las 12 con un minuto, dos minutos, y primeramente, como lo acaba de decir el licenciado Garcelón, estaremos en la misa, para que Diosito nos eche la bendición, que yo creo que todos lo necesitamos, y salir fortalecidos para salir a la calle, comprometidos con un compromiso, aquí primeramente con mi partido, que me debo al partido, que estoy lista para salir donde mi partido me encomiende. Quiero decirles que haré un trabajo muy comprometido con los ciudadanos, porque primeramente, antes de ser palista, soy una ciudadana comprometida con la comunidad. Estoy lista para arrancar una campaña donde estemos todos unidos, como lo estamos demostrando, que siempre unidad en el partido, y cuando el partido está unido, esto ya viene a mejorar todo. Estoy lista para salir adelante con la gente y entregarme completamente.